Con los ciudadanos, realmente los beneficiados de esta magna obra, nos encontramos con... Esteban Nidal Fernández Esteban, platíqueme, ¿qué significa esto para usted? Uh, pues, todo, oiga, cuando yo ve, tenemos muchos problemas en el pajar Ajá Pues, nos esperamos aquí que va, que nos rodeamos a San Francisco Es un beneficio muy grande para nosotros ¿Cuántos años esperando esta obra, señor? Uh, pues, ¿cuántos hará, oiga, cuántos periodos habrá? Unos seis años No, pues ya está todas en la creación, en la creación Varias administraciones pasadas y finalmente han concretado, ¿verdad? Pues ya, tanto y tanto parece que se va a hacer, oiga Perfecto No, parece, ya se está haciendo, ya hay un medio de comunicación aquí Y si no cumple Jaime, lo colgamos Claro que sí Muy bien, pues ahí está Señor, ¿con quién tenemos el gusto? Con Carlos Lara ¿Carlos? ¿Agricultor o...? Agricultor y ejidatario, aquí en El Gil Molino Ejidatario Señor, ¿qué significa esto para usted, señor? Pues, con mucho, o sea, mucho, mucho beneficio Ajá Porque cuando llega el agua aquí en El Arroyo Pues dura tres, cuatro, hasta cinco horas y no lo deja bajar Perfecto Entonces, si ofrece algún caso, o por ejemplo, un enfermo Y hay que ir a la revivir hasta San Francisco de Conchos Y ahí se nos puede ir el pacientito, ¿verdad? Ahí es Muy bien No, no, es mucha beneficio Muy bien, pues muchísimas gracias ¿Usted enseñó su nombre? Leonardo Velázquez Leonardo, ¿de aquí, de la comunidad? Sí, de aquí, de Lequido ¿Qué significa esto, señor? Son más de dos millones de pesos que se van a invertir aquí en este lugarcito No, pues es un beneficio muy bueno que estamos esperando desde hace mucho tiempo Ajá Y este, pues qué bueno que ya se va a realizar Porque sí hace mucha falta, porque los rodeos son muchos ¿Hay algo para decirle a Jaime Ramírez, al gobernador del estado, por esta obra? No, padre, la gracia, que se acordaron un poquito de nosotros y ya le gana Excelente, muy bien Y nos encontramos con? Con Francisco Luis González Francisco, platíquenos, ¿qué decir de esta obra, señor? No, pues muy buena obra, porque ya teníamos tiempo con este problema Que cuando llovía nos dejaban comunicar el arroyo Si no podemos ir a la exacta mar, teníamos que rodear hasta el mundo Ajá Incluso, eh, incluso esta familia se escaparon a que en la ría se las llevara Porque dejaban ir al agua ¿En serio? Sí O sea, hubo también peligro de perder vidas Exactamente Nada más que tocar la vez de que en una reunión de esas había gente y dio un afilio a la familia Que se, que los agarró en la rostrada No, pues bendito Dios, bendito Dios Entonces, señores, pues a partir de diciembre, a partir del primero de enero Tendremos este gran puente aquí en la comunidad Yo creo que, pues ¿qué más podemos pedirle a Santo Clos, no? No, no ¿Qué más podemos pedirle a Año Nuevo? Mi gobernador, todo lo que está dando la mano Presidente de Munipan Ajá Gracias, pues le agradecemos Jaime Ramírez, que le agradezco Jaime Ramírez, presidente y el señor gobernador Perfecto, excelente Muy bien, pues ¿algo más, señor? No, usted no Muy bien, pues ahí está, allá vemos la maquinaria El señor Salgado es quien se encargará Es quien se encargará de hacer esta obra Pues en este Ahí pasa la tubería Allá pasa la tubería y cuidado Que se revienta una tubería y a la torre Está grabado Ahí, a ver si no le tumba la A ver si, y lleva agua Ay caramba Híjole, pues bueno Bueno, ahí está, la lograron parar Y bueno, pues todo este lugar sin duda alguna va a cambiar Se va a transformar Va a beneficiar las comunidades de El Ejido El Molino Ejido El Molino, Rancho Nuevo San Francisco de Conchos Lote 4 Amparaneño Rancho Viejo Y todas estas comunidades va a estar beneficiando Cuando ha venido la creciente Ajá Que viene muy retirada la creciente del río Este, por aquí pasa la gente Sí Por aquí se venía la gente de Guaquilla Ah, ok Y para darle una idea de hasta donde llega el agua Ajá Aquí no está superado Sí Alcanza a llegar la mujer Válgame Dios Oiga, pues es una inmensidad de agua No, no, brinca para aquel bordo y para los dos lados Híjole Cuando juegan a marea Ajá Sí, porque viene, viene Son tres arroyos grandes Sí Que vienen cerca de la Sierra Meca Ajá Para acá Órale Y todo esto desemboca a dónde? En el río En el río Conchos En el río Conchos Muy bien Pues ahí está Todos estos jovencitos van a ser Los que van a disfrutar realmente Estas obras, ¿verdad? Del futuro Los próximos agricultores, ganaderos Arquitectos, ingenieros Y pues bueno, ahí está www.conectanoticias.com.mx Cubriendo los mejores eventos No importa el lugar No importa el sector Andamos en plena sierra En pleno bosque En pleno monte Ahorita nos encontramos un león Un tigre Donde veníamos Y no sé cómo regresar ya a Camargo Pero vale la pena este tipo de obras Vale la pena Porque es mucha la gente beneficiada Que son los productores agrícolas Ganaderos Y familias que viven en las comunidades rurales Que es cierto Es raro aquel gobierno Que les pone atención Es raro aquel gobierno Que voltea A ver este tipo de sectores Así que enhorabuena Gobernador del estado Javier Corral Jurado Y el presidente municipal Jaime Ramírez Carrasco Enhorabuena Por esta obra Porque yo califico Una de las tantas obras De mejor calidad Y mejor beneficio Para los ciudadanos Estas obras Que realmente no son elefantes blancos Estas obras que realmente No las hacen Para ganar el voto Sino porque realmente Son requeridas Por el pueblo www.conectanoticias.com.mx Gracias por ver el video